A 4,2 millones de años luz, otra galaxia se encuentra en el borde del grupo local, en la constelación de la Osa Mayor, UGC 4879. Es una de las galaxias más aisladas del grupo local. Es una galaxia enana y regular. Está separada de su vecina más próxima, la galaxia Leo A, por 2,3 millones de años luz, la distancia entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, parece que esta galaxia está cada vez más cerca de nosotros. UGC 4879 tiene un comportamiento extraño que intriga a los astrónomos. La inmensa mayoría de sus estrellas se formaron durante los primeros 4.000 millones de años tras el Big Bang. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!